de la Ruta de las Iglesias después de eso vamos a dormir temprano porque mañana tenemos 5 kilómetros más el día martes vamos a correr 5 kilómetros más sin elevar el ritmo cardíaco ya saben cómo funciona el MAP pues 5 kilómetros suavitos para aflojar esas piernas el día miércoles volvemos a la tonificación muscular les vamos a mandar 5 ejercicios nuevos para que tonifique las piernas, el abdomen, la espalda baja, los brazos los músculos más involucrados en correr así que ahí les vamos a estar enviando los 5 ejercicios con las repeticiones y la rutina completa para que los siga al pie de la letra el día jueves vamos a realizar primero un calentamiento de 5 kilómetros más sí, suavito, MAP, lo más suave posible vamos completando la distancia y cuando termine esa distancia pues va a acelerar 5 veces por 30 segundos eso quiere decir 30 segundos rápido un 90% de su velocidad y 30 segundos muy lento para recuperarse eso lo repite 5 veces y termina con un enfriamiento de 1 kilómetro ya para llegar a su casita así que eso va a pasar el día jueves y el día viernes en cambio vamos a hacer cuestas vamos a empezar con 2 kilómetros de calentamiento en MAP después de esos 2 kilómetros vamos a encontrar una cuesta levemente pronunciada pero de 200 metros y vamos a subir esos 200 metros al mismo ritmo una vez que lleguemos a la meta de 200 metros nos damos la vuelta y bajamos en un trote muy suave o caminando eso va a repetirlo 5 veces y una vez que termine esas 5 repeticiones termina con 1 kilómetro MAP después el día sábado ya que tuvimos una semana fuerte vamos a descansar pero el domingo vamos ya a subir a 7 kilómetros a su 50-60% en la larga así que prepárese porque está muy cerca de llegar a esos 10 kilómetros estamos cada vez más cerca de llegar a la ruta de las iglesias porque recuerde que la ruta de las iglesias más que una carrera es una experiencia inolvidable ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!